Música Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video para este canal Y esta vez haré una especie de review De una película, bueno Que se ve solo en la televisión Pero yo quiero comentar, bueno este es mi canal Sobre una película de Ben 10 Ben 10, invasión alienígena creo que se llama así Bueno, quería comentarla porque esta película Me gustaba mucho de niño Y bueno, a ver la hora Veo unos detallitos que puede ser Interesantes Y bueno, para no perderles el tiempo arrancamos con el video Y bueno, lo que podemos ver es un montaje del auto Que es muy parecido a mi mente a la serie animada La película comienza con Kevin Levin La película tiene la serie de almacén, la tiene algunos Traficantes que venden tecnología de origen de ilegal Son altamente peligrosos y no sabemos como estos motoristas lo han obtenido Si da parte del villano que ya vemos pues ¿Qué es? ¿No lo sabes? ¿Es un arma? ¿Dispara? ¿Puede volar cosas? Esa es información importante para un comprador Realmente estaba investigando, esperando que era eso Y aparece Benny y we Luego se presenta a una chica que estaba con ellos Que aparentemente Ben la conocida Que es una amiga de infancia Que ya está investigando sobre esos chips Porque su padre se había perdido obviamente o no sé Pero vemos que estos chips actúan de forma rara Ya que explotan Explotan y sale del tubo ese Y empieza a atacarlas de forma rando a todos Y bueno, estos chips no sé si quieren matar los protagonistas o qué Porque están dando vuelta y rompiendo esa viga de metanoma Evidentemente esos chips dañan a los Omnitires Pero después vuelve a funcionar Y me se transforma en un frío computarizado Que va a detener al tipo ese Con saliento de hielo va a acogelar a todos esos chips La verdad es que puede destruirlo No sé por qué el frío da la vuelta si no detiene al villano Porque se da a simple vista que está ahí parado Hubiera atacado al instante, bueno ya lo ataca Pero después tira uno esos chips con unos efectos realmente truchos Y el frío justo ya se transforma Se transforma y el tipo desaparece de la nada Ah sí, y la piba amiga de Ben también desaparece Y bueno, parece que rescatan un pedazo de chip ese Y se lo llevan a un autor del subterráneo Porque a los promedos que estaban en el sótano de un taller mecánico No trabaja Kevin, obviamente Empieza a investigar sobre los chips y dónde vienen Y aparece el abuelo Max Es interrumpido, desvuelto por la... Seas quien seas escogiste el lugar equivocado para entrar Vas a ser frito, rostizado, molido... Mejor no La piba Elena esta Que se ha metido en las instalaciones sin que nadie la viera Aparentemente el abuelo Max está re enojado con ella y su familia Ya que aparentemente su padre había robado los 6 años atrás Por lo cual la piba le pide ayuda a Ben y a todos sus amigos que su padre está en peligro O que lo controla de algo así Pero el abuelo Max no le crea una mierda y le dice a Kevin que la eche Pero ven desvaneciendo las órdenes de su abuelo se va con ella Y van juntos a averiguar qué es lo que pasó Y mientras tanto los demás se investigan por su otra cuenta Digamos que se revela que este es el padre de la piba esa Y bueno, parece que tiene el poder de encontrar los chips Y a estos dos vagabundos ¿Por qué no rodea tanto los chips y solo se le mete uno en el cuello? Me parece que a Ben y a la piba le sigue las pistas a este lugar Llevan a este lugar donde hace envío de no sé qué cosa y se van a ver Y ven que el padre de ella había encargado muchos de esos chips Después de nada aparece estos tipos medio zombies Y después ya se revela que tienen los chips en el cuello Que da control mental pero en el cuello sería más lógico en el cerebro Pero bueno, si casualmente creo que no había tanto presupuesto Así que Ben no podía transformarse en ese tiempo Pero es una especie de onda expansiva de reloj Que eso nunca pasó en la serie Es onda expansiva que hace volar todos a la mierda con un cable que tiene atrás la espalda Después se acaba de moto y sigue derribando a más tipos estos Y con las pistas que hace Wendy y Kevin la llevan a un central de correo o algo así Nos encuentra con un tipo random que dice cosas sin sentido Le dice algo de una reina que claramente Este bicho debe tener una reina como si van a las hormigas Después varios chips siguen a los pibes Que todos chips se pueden transformar en lo que sea Con una rueda gigante que se van a aplastar Después una bola afilada con púbos Y lógicamente el auto es mucho más rápido que eso Pero bueno, logran volar la mierda del auto y Kevin Se traen pero obviamente no le pasa nada De pronto llega Ben y la piba rescate Y bueno, Ben se transforma en un hongo sabio hecho por computadora Y en las cuidad, claramente, no se lo tratan falsos Pero bueno, así que tiene su primer pelea de la película ¡Suscríbete al canal! y el espacio que me lo puede contraramos a yo que porque está así de forma rara pero bueno así que no dijo ni una palabra después vuelan a los promedios después descubre que esa infección de chips se ha esparcido por todo el rato después el abuelo más actúa de forma extraña y pesa atacar a los pibes pero lo retiene y el abuelo más empezó a delirar y hablando de la reina en la reina tal esta y bueno el abuelo más sospechosamente desaparece cuando descubre que la base secreta donde se hace por si en todo el mundo es una parte de misurí aparte alejada obviamente pero como no hay sospechosamente en ese momento porque bien estaba haciendo un auto para para ver su cumpleaños mi cumpleaños ya pasó no te apresures pero va a conducir porque ha destrozado su auto pero igual lo conduce amenazándole con que como se dan para allá y ahí comienza a entrar de forma sigilosa necesitan acción de secretos no estaba pasando todos los chips está enviándose por correo las cajas aparte de central de correo para enviárselo a todo el mundo base que la reina es el tipo es el padre de la viva que sale del cuerpo algo así los chips todo eso sale del cuerpo de unos tubos plásticos todos los chips de eso y bueno y bueno pase que descubre escucharon que estaban hablando y bueno bien ven ya se transforma en otro alien un alien nuevo parece que él tocó una parte de chile y absorbió el adn y bueno se está formando de ellos si uno alienígena que su poder es tener cualquier cosa necesaria para atarmar como unas alas o unos cablecitos para tirar láser y muchas cosas y hace ser más pequeño si descubre al instante cómo usar los poderes y se ve entre dentro la raíz al tipo para buscar a la reina que está dentro del cerebro creo y mientras los pibes todo intenta golpearle a todos todos los inocentes que ha sido controlado por los chips la reina intenta controlarle a ave no pero no pues se viene una pelea computarizada buen pelea y usa sus escaleras luminosas y se da vuelta y vemos que es una doble obviamente pero bueno y se sigue atacando vemos que esta lena agarra dos palos y empieza a golpear como un agua y bueno que viene al fin no usa su poder de absorber como el hombre absorbente y tumba toda esa mierda pero sólo dura unos segundos y bueno la gente se mueve demasiado lentos los láser que le tiran al cerebro el tipo no le hacen daño no se rompe una neurona y nada así es el enorme también dispara así tiene cabecitos y empieza una pelea con cabecitos y que se empieza a activarse para armar el caos de todo el mundo y una pena final ven a último momento lanza un súper rayos y buena y mata a la mierda y vola a la mierda la reina cuando vemos que esto sí parece que explotan eso parece obviamente no hay explotar el cuello el cerebro no sé pero bueno pase que se disuelve el polvo y luego le salen las luces de la cabeza y bueno y se esparce todos los chips es verdad explotan los chips pero no explotan en la cabeza bueno bueno no voy a detallar mucho eso cuando ya ven sale de la ley del tipo o el tipo ya tipo ya vuelve el conocimiento y ya es el ya voy a ser el padre que ya dijo que ese no es un buen tipo y todo eso y a todo vuelve a la normalidad ya se encuentra con el abuelo más y ya tiene un nuevo equipo aunque la piba no padece más en la serie no y me conduce el auto y y bueno así termina esta película esta fue la review de ven 10 invasión al ingenio si te ha gustado el vídeo dame un me gusta comparte y suscríbete si quieres más vídeos como éste y bueno para el próximo review he dado un resumen del lo siguiente a de la continuación de de esta película que son creo que dos capítulos de última área y te ha empezado a hacer también otro review de lo que sigue de marvel de spiderman de la saga spider island y creo que la dejo golpe y también la segunda temporada y bueno amigos eso es todo hasta un próximo vídeo chau antes de irme quise mostrarles que salió una imagen filtrada creo que todos saben no pero quiero decir mi opinión nomás de esta imagen de venom eso está muy buenísimo la verdad si da miedo ojalá que esos rumbo de no sea cierto de que van a ser para lo menos de edad espero que no sea cierto no 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 no